Testifiquemos porque solo hay tristeza No, hay gozo Gloria al Señor Señor está con nosotros Y vamos a testificarle con este canto Testifiquemos porque solo hay gozo Testifiquemos porque solo hay gozo Solo hay gozo al salvación de nuestras almas Y de cerebro, a través de mi voz Y todo día con victoria la batalla Sonará la tormenta en su luz 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 La palabra del Señor, el Señor hizo la boca con voz del majo, la gloria del Señor, la gloria del Señor, y la gloria del Señor, y lo muerto que, en Cristo, lo sufrirán. Quedémonos con su hermoso que sólo yo a hacer salvación de nuestras almas Y vencernos al enemigo que estaría por mi historia levantándolo Sonará la trompeta y el cielo sonará Sonará la trompeta y el cielo sonará la tormenta su alma su alma su alma su alma Aleluya Glória al Señor de que sábado Cristo es todo para mí y este canto vamos a pasar en esta voz glória a Dios ¡Viva la fe! ¡Viva la franza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la franza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la franza! ¡Viva el amor! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva el rey! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva el rey! ¡Viva Cristo! ¡Viva el rey! 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 Cristo es todo, es todo, es todo para mí Cristo es todo, es todo, es todo para mí Cristo es todo, es todo, es todo, es todo para mí Cristo es todo, es todo, es todo para mí El gozo se murió, el mundo no dio El mundo no dio, pero no hizo Mozart, todo para mí Jesús lo bendito El gozo se murió, el mundo no dio Cuando están felices Nosotros estamos muy felices Porque adoramos al Señor Aleluya Y este canto yo soy feliz en él Aleluya Y este canto yo soy feliz en él Precioso es José Nicodón Su amor me vuelve la calma Su voz me anticipa el perdón Yo soy feliz en él Yo soy feliz en él Y este canto yo soy feliz en él Y este canto yo soy feliz en él Y este canto yo soy feliz en él Mucho antes que yo el busco Me trajo a su amado redir Su amor me vuelve la calma Su amor me anticipa el perdón Yo soy feliz en él Yo soy feliz en él Y este canto yo soy feliz en él Yo soy feliz en él Aleluya Aleluya Y este canto yo significa que Jesús Cuando están en sus pies Vamos a votar nuestro coro con los verdaderos. Has cambiado.